Vamos con más informaciones de el Frente de Lucha Piquetero, una organización social argentina de ultra izquierda protestó para que el gobierno de Javier Milei entregue alimentos a los comedores populares sin privilegios ni intermediarios. El Frente de Lucha Piquetero, una organización social argentina de ultra izquierda, protagonizó una manifestación exigiendo al gobierno de Javier Milei la entrega inmediata de alimentos a los comedores populares sin intermediarios y el cese de la persecución a los activistas sociales. En medio de la crisis política que enfrenta la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, los manifestantes exhibieron carteles que denunciaban la supuesta inacción del gobierno y clamaban por la emergencia alimentaria. Petovelo ha denunciado en las últimas semanas irregularidades en las organizaciones sociales, acusándolas de desviar fondos destinados a los pobres y desempleados. Según la ministra, casi la mitad de los comedores populares que recibían alimentos no existían. En medio de esta controversia, el Ministerio de Capital Humano admitió que tenía 5.000 toneladas de alimentos almacenados, algunos cerca de su fecha de vencimiento, lo que llevó a acelerar su distribución con la ayuda del ejército. Eduardo Bellivoni, dirigente del Polo Obrero y uno de los denunciados por Petovelo, lideró la protesta y pidió a las fuerzas de seguridad que no reprimieran a los manifestantes, permitiéndoles marchar pacíficamente hasta la sede del Ministerio de Capital Humano. Bellivoni criticó la demora en la distribución de alimentos y se comprometió a demostrar ante la justicia que las acusaciones en su contra eran infundadas. Por su parte, el presidente argentino ha defendido a Sandra Petovelo afirmando que es una de sus mejores ministras y desestimando las denuncias sobre la retención de sueldos de funcionarios como una operación política. Milley sostiene que las acusaciones de malversación de ayudas por parte de las organizaciones sociales respaldan la gestión de Petovelo en su lucha contra la corrupción.